Los niños del barrio de Nazaret ya tienen su escuela matinal, una iniciativa de la Fundación por la Justicia que se ha hecho posible gracias a la financiación de las empresas valencianas Dulce Sol y el grupo Rivera Salud, con la colaboración de Cuadernillos Rubio. Un proyecto dirigido a todos los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos antes de que comience el horario lectivo. Nos dábamos cuenta de que el colegio tenía que abrir sus puertas antes del horario lectivo para poder atender determinadas realidades de diversas familias del barrio. Crear una escuela matinal donde los alumnos estuvieran en el centro antes de empezar sus clases y también incluso que se les pudiera dar de desayunar en esa hora debido a las circunstancias sociales y económicas de determinadas familias. Ahora el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret ofrecerá un servicio de atención a 25 niños y niñas a primera hora de la mañana, donde además impulsarán hábitos de cuidado de la salud y el bienestar. La Fundación por la Justicia entró en contacto hace unos meses con el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de aquí de Nazaret y nos plantearon una cesia que tenían a primera hora de la mañana que era ofrecer un servicio a aquellos padres y madres del alumnado del colegio que se veía obligado a dejar a sus hijos una hora antes del inicio del horario lectivo. Y bueno, pues nos pusimos en marcha en la Fundación y encontramos apoyos en varias empresas Ribera Salud, Dulce Sol y también la Fundación Cuaderno Rubio nos han apoyado en esta iniciativa. A través de un convenio de colaboración, Ribera Salud se adhiere como empresa embajadora a la Fundación por la Justicia, tratando de atender a las familias cuyas necesidades han sido agravadas por la crisis económica. La idea de la Fundación fue, junto con el colegio, buscar líneas de colaboración para que los niños tuvieran la posibilidad de entrar antes y tener lo que era desayuno y todo esto que ayudara a mejorar el rendimiento escolar y a nosotros nos pareció una iniciativa muy interesante en la que colaboramos económicamente, estamos comprometidos económicamente con esta iniciativa y con la idea de volcarnos en nuestro entorno más cercano en el que hay dificultades y yo creo que todos, ciudadanos, empresas, tenemos que contribuir. Creo que la sociedad civil tiene un papel fundamental para ayudar en estos momentos de dificultades y nosotros queremos estar en la vanguardia de esta idea de colaboración y solidaridad con lo más próximo a nosotros. Gracias al fuerte compromiso social del Grupo Rivera Salud se pueden lograr importantes mejoras en nuestro entorno más cercano.